en ciudad con mi familia de Maracay, con Puerto Ordaz, con Maracaibo, con Mérida, Barquisimeto, Puerto de la Cruz, que acabo de regresar por allá, Margarita, San Cristóbal, Maturín, por supuesto todas las personas que se conectan con nosotros desde cualquier rincón del planeta, a través de Mundo VR, y me encanta cuando me hacen saber desde qué parte del mundo están escuchando La Mega, y bueno, cada vez el alcance es mayor y eso me fascina. Y hablando de alcance, cada vez está más de moda el lugar donde todos quieren vivir, Red House, señores, y tengo el placer de tener a tres de sus integrantes aquí conmigo en el estudio, ya lo hicimos en una oportunidad, hoy los seleccionados fueron, a ver, Valeria Núñez, Martín Albornoz, y Santiago Pérez Viva. Bueno, gracias por la invitación, ¿eh? No, vale, súper cool, Santi, aparte que tú y yo ya teníamos rato que teníamos que volver a trabajar juntos. Sin duda, sin duda. Nos tocó una vez el alfombra azul de uno, ¿qué era el home rock? Sí, yo estaba nerviosísimo. Ah, es verdad. Yo te vi súper. Estaba súper nervioso. Es más, de todas las personas que pusieron, tú eras uno de los más confiados. Sí, imagínate tú. Sí, 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 yo te vi así como que... Y yo estaba temblando. ¿En serio? Total. Primera vez que hacía algo así. Bueno, pero tienes talento. Me ayudaste, gracias. Tienes talento. Me ayudaste a llevarlo bien. De verdad, y te gusta, ¿te gusta eso de...? La verdad, no. ¿No? No, me pusieron... Yo ni siquiera sabía y me dijeron, no, te toca hacer esto. Y yo, ¿qué? Era nada, pero menos mal me tocó contigo que me ayudaste bastante a llevar la situación de una forma más calmada, ¿no? Súper cool. Yo te vi... De hecho, te recuerdo siempre, es por eso. Porque te destacaste de todas las personas. Porque aparte de mí me pusieron como 100.000 influencers, unos que conocí, otros que no. Ok. Menos mal que a ti te había visto. Y... Y fuiste uno de los que más te destacaste. Gracias. Y eso te tenía ahí. 20, 20. 20, 18 por ahí. Yo te doy 20. Ok. Dale, chicos. No estaba mal, no estaba mal. Dale, dale. Por favor. Aparte ahora que me dices que estabas nervioso, no estaba mal. Ok. Mira, pero Martín, tú sí eres como... A mí no me da pena nada. No, yo no sé. Yo siempre digo, la pena son dos letras. Tú naciste artista. Yo nací preparado. Él no soy artista, es verdad. Es verdad, ¿no? Sí. Cuéntame un poquito qué te gustaría hacer con tu vida, más allá de lo que estás haciendo ahorita. Bueno, yo siempre lo he dicho en mis redes sociales, a mi familia y todo. A mí siempre me ha gustado el mundo artístico. Actuar, cantar, todo lo que tiene que ver con expresarte con el cuerpo, pues. Pero si te proyectas de aquí a cinco años, y te dejo aquí abierta la pregunta, Santi, que no te la hice. Si ustedes se proyectan de aquí a cinco años, ¿dónde te verías? ¿Serías cantante? Yo sería actor. Martín estaría en Netflix. Yo también pienso. Guau, pero ya va, yo quiero una amiga, yo quiero una amiga como tú, Valeria. Valeria te proyecta, ¿sabes? Sí, sí, es que... Palomá. Incluso... Yo soy fan número uno. Ay, te amo. Sí, qué bello, qué bello. Yo hace poco, en la universidad, me tocó hacer una obra de teatro, y yo los invité a ellos, y yo no sabía que a ellos les iba a gustar tanto, porque es como un plan que no a todo el mundo les gusta, ir a ver una obra de teatro. Bueno, cuando yo salí, los vi a ellos todos emocionados, y cuando me vieron actor, dije que, brother, ¿sí les gustó? Y yo decía, Martín, te la comiste. O sea, de verdad que yo me sentía en mi espacio, pues. O sea, que actor, totalmente. Totalmente. ¿Y Valeria? Esa pregunta está difícil para mí. ¿Por qué? No sé. Seguramente tienes un talento, algo que te hace distinta. Muchachos, ayúdanla. Martín, ella te ayuda. Yo me compré. O sea, a ti te gusta mucho lo que tiene que ver con la cocina, la repostería, todo esto. Entonces, imagínate que aquí en cinco años... La cocina de Valeria. Exacto. O, no sé, imagínate, una cadena de restaurantes. Un canal de YouTube. O un canal de YouTube. ¿Sabes? Algo así. Yo te veo así. Empresaria. Amén. Igual yo, yo me veo ahí también. Yo quiero tener muchos emprendimientos. Me gustaría tener un podcast también. Lo tenemos pendiente Martín y yo. Estamos maquinando eso. Sería increíble. Y me gustaría tener muchas, muchas empresas. Háblenme un poquito acerca de las responsabilidades en el Red House. Ok. ¿Responsabilidades en cuanto a qué? Porque, bueno... No sé, chamo. Yo me imagino que si ustedes viven ahí, algo tienen que hacer, ¿no? Martín, creo que su responsabilidad es dormir. Un poquitico. O sea, sí tenemos cada quien tiene sus responsabilidades. Ok. Pero... Como por ejemplo, ¿quién lava el baño? Tenemos una señora que nos ayuda. Tenemos una señora que nos ayuda. Y que los grillos, y que... Total. ¿Salió la señora? Gracias. No, la señora nos ayuda con eso. En cuanto a responsabilidades, bueno, cada quien hace su comida. Ajá. ¿Quién cocina? ¿Quién cocina? Yo cocino lo mío. ¿A Martín le cocinan? Sí. Martín, pero qué consentido. Es que yo no... Es que lo que pasa es que yo no sé cocinar. Valeria, que es la cocinera, o sea, que ella hace reposterita. Nunca nos ha hecho... Así nos ha hecho. Siempre hago brownies. Hago brownies que si tres veces a la semana. Sí, está cierto. La estoy tirando aquí a la huella. Pero fitness, me imagino. ¿Cómo? Pero fitness, así, ¿no? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fatness. Fatness. ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Miren, ajá, ok. ¿Quién se encarga, por ejemplo, de tender la cama? Cada quien tiende su cama. Sí, exacto. Sí, exacto. Tenemos las responsabilidades de cada quien bien repartida. ¿Quién es el más desordenado de la casa? Que es insoportablemente desordenado. No me mires a mí porque yo... No, yo que estoy diciendo nada. No, Oscar. O sea... No hay alguno que llegue y lanza los zapatos así en la entrada. Yo voy a ceder esa pregunta a Santiago. Shanti y Samuel. Son unos interesantes de la casa que son extremadamente desordenados. De hecho, hace unos días me molesté porque yo sí soy desordenado a veces en mi cuarto, pero cosas muy puntuales, ¿no? Y cuando yo vi el desorden que tenían en la sala, me molesté. O sea, Santiago, tú eres la típica mamá. ¿Cuál sería el segundo nombre? No, lo que pasa es que Santi es un señor. Yo soy el señor Gladys. Incluso, mira, vamos a su casa y en el mueble, cuando nos sentamos en el mueble de su casa... Él pone un... No, nos dice que si ustedes llegan a regalar algo, se la van a ver conmigo. O sea, él pone ese mueble, él cuida más ese mueble que... Pero es que no es por mí, es por mi mamá. Mi mamá quiere más ese mueble que a mí. Ok. Si algo le pasa al mueble, se va a preocupar más de que algo me pase a mí. Porque ese escoye. Sí, como con las ollas de teflón. Mira, yo me acuerdo una vez, total, yo me acuerdo una vez... Los pañitos, los pañitos de cocina. Total. Me acuerdo una vez que yo me caí y yo tenía unos tenedores y unos cuchillos porque yo los estaba llevando a la cocina. Ay, Dios. Y pasé cerca de la nevera y yo me di el mamonazo, como quien dice, ¿no? Y mi mamá me dijo, ¡la nevera! Y no se preocupó por mí. Entonces, ¿cómo ustedes pretenden que entre a mi casa y yo no me preocupe por el mueble, por la nevera? Por la silla del comodoro. Y tú eres el que cuida el red house, ¿no? A veces. Tú vas chequeando y dices, ¡esto está sucio! Es que por días yo llego fastidioso y otros días soy yo el desordenado. Yo te ayudé a bajar esas cosas a la cocina. Es cierto. Pero tú llamas a tus compañeros con nombre y segundo nombre. No, tampoco así, no. Me faltan unos años todavía. ¡Que lo iban a Alejandra! ¡Recógeme! Eso hay que irlo madurando, eso hay que irlo madurando un poco. Ya cuando vaya madurando eso, quizás lo llame como por su segundo nombre y segundo apellido incluso. Ok, ¿quién es el más tolerable? O sea, el que tiene más tolerancia a la hora de... Yo siento que yo... Martín. Sí, Martín. Martín toleró todo. O sea, yo de verdad, yo no peleo, yo no me voy a preocupar por nada. O sea, me preocupo cuando hay que preocuparse. Por ejemplo, ¿qué te ha preocupado? Por ejemplo, Vale, se sentía un poquito congestional a la nariz y todo esto. ¿Y qué hice ayer yo, Valeria? ¿Qué hice yo ya? Martín me dio una pastillita. Y yo le dije, no puede ser que te sientas mal y que no te estés tomándote nada. Incluso hasta las personas que nos ayudan en la casa de producción se sentían mal y yo los atendí. Ah, o sea... Martín es muy lindo. Que consten. Yo soy una persona que se compadece de los demás. Eso es muy bueno. La compasión yo creo que es súper importante. La tolerancia también, muchachos. Sobre todo para las convivencias. Miren, no sé, mi Luis, si podemos poner el nombre y el tema de la canción aquí escrito. A ver, ¿cuál de ustedes tres, capaz es Martín? Soy. ¿Tú dices? No sé. ¿Qué cosa? Que presente la canción. Ay, yo quiero. Sí quiero. Sí quiero. Ok, ¿qué es importante? Tienes que decir el nombre de la canción, el tema, por supuesto, o sea, perdón, el intérprete, el tema y que lo están escuchando en Yo Soy Mega, por la mega donde sea. Yo Soy Mega, en la mega donde sea. Sí, perfecto, ya estamos, ok, velo practicando, aquí te lo están escribiendo. Por favorcito, ayúdenme. Dice que estamos aquí con tus compañeros, que ya vamos a venir con más de esta entrevista luego de este tema. Ya, por favor, repíteme lo último. O sea, digo para que complementes, ¿no? Exacto. Porque no solo digas el nombre de la canción. En la mega donde sea. Ajá, sino que digas que, por ejemplo, mire, al regreso, luego de este tema, vamos a seguir con mis compañeros de Red House, si te parece, ¿no? Ok, ok. Listo. Bueno, señores, vamos a una pequeña pausa, pero antes de la pausa vamos a poner una canción de Sam Smith y Kim Petras llamada Unholy en Esto es Mega. No sé si lo dije bien, pero bueno, sigamos. Un aplauso, un aplauso para Martín. Lo hice bien, lo hice bien. Gracias. Todo el contenido que buscas lo tenemos aquí. Arroba la mega 107 en Instagram. Recomendaciones de series, películas e historias de tus programas favoritos mientras ocurren. Arroba la mega 107 en Twitter. Las noticias más relevantes y la cobertura en vivo de los mejores eventos del año. La mega 107.3 FM en YouTube. Revive los mejores momentos de nuestros programas y las presentaciones en vivo de tus bandas favoritas. La mega estación en Spotify. Para que nunca te falte la mejor música con nuestros playlist especialmente diseñados para ti. La mega en las redes y donde sea. Escúchanos donde sea. Desde MundoUR.com Sigue disfrutando de todos los contenidos y la programación de la mega en tiempo real. Ingresa a MundoUR.com Ubica los audios en vivo. Haz clic en el enlace de la mega y listo. Conéctate a la mega desde MundoUR.com Todos nuestros mundos en un solo clic. La mega. En MundoUR. Y donde sea. Mis gorditos de chocolate. Me endulzan las mañanas. Son como un par de mamoncitos. Divinos sí que están. Escúchanos de seis, la nueve. Y es que son Rodri y Manuel. Qué lindos son los dos. Son mis bebés. Mis bebitos. Yú, yú. Hermanos de espuma. Por la mega. Donde sea. Vuelve a la vida. Cien de potencia. Ropa en colchón. Fuera de forma. Buenas, disculpa. ¿Qué tal fuera de forma? Le trae un cuarto de taza de chalequeo. Una pica de resultados deportivos. Y canciones pavosas al gusto. Viene en esta presentación. Con un estilo bien elegante. Como Humberto Turinese. Y acompañado de esta salsa picante. Como Lavero Gómez. Uf, suena divino. Divina está esta combinación. Con la que aguanta la pela. Por lo menos de lunes a viernes. De cuatro a siete de la noche. ¿Qué? Yo quiero. ¿Dónde lo pido? Por la mega. Donde sea. Oscar. Natalia. Oscar y Natalia. Y por eso siempre te digo, amigo. Cuando las situaciones no salen como lo planeado, siempre debes encender un incienso y girar el asunto. Es así, mi pequeña compañera radial. Cuando estoy cocinando rodajas de plátano con aceite, temo que se carbonicen, así que siempre les doy vuelta. Así son. Dos y veintidón minutos. Seguimos con este contacto. ¿Qué hacemos con el mundo y sus cosas? Yo soy Mega, por la mega donde sea. Estoy acompañada por los chicos de Red House. Me imagino que ustedes ya siguen. Arroba punto. Perdón. Arroba red punto house. Piso. Así. Guión bajo. Guión bajo. Es piso. Yo tengo aquí punto. Guión bajo. Disculpen, muchachos. Entonces, bueno, antes de cometer errores, ustedes mismos, por favor, digan sus usuarios. Ok. Bueno, yo en TikTok me pueden encontrar como Martín Albornoz con doble Z y en Instagram como Martín Albornoz con triple Z. ¿Y por qué triple Z? Porque... Eres el triple zorro. No, porque me quedo... Martín Albornoz y me quedo dormido. No, sino que es que hace como tres semanas me suspendieron mi cuenta de Instagram y obviamente yo quería volver a... O sea, mientras tanto, me creé otra, pero a mí no me gustan los users con números. Ok. No me gustan. Entonces, yo lo que opté fue por colocarle una Z más y bueno, me dormimos. Pero es fácil, ¿no? Sí, es fácil. Bueno, tan fácil que tienes cinco millones de seguidores. En TikTok. Dios mío. Una gente que... Yo hoy lo quería despertar para venir para acá y tuve que hablar con su manager. Obvio. Sí. ¿Quién es tu manager, Martín? Eh, Hannah Montana. Ok. Seguimos contigo, Santi. Ok. Mi usuario en Twitter, en TikTok y en Instagram es SantiPerezVivas. Eso sí está fácil, ¿no? Sí, está muy fácil. Bueno, el mío en Instagram y TikTok, solamente tengo esas dos redes sociales, es arrobaValeriaNúñezTH. Ok, Núñez. Y nos pueden conseguir a todos. Sí, claro, la ñ no existe. TH. Y, este, ok, ya va. Ya dijimos que cinco millones de seguidores para Martín. Según que entiendo, Valeria, tienes 1.2 millones de seguidores en TikTok. En TikTok, sí. Y, Santi, tú tienes 2.3 millones de seguidores. Exactamente. Dale, chico. Árale, güey. Y en Instagram, ¿cómo les va? En Instagram, vea, estamos creciendo también bastante. Sí, estamos creciendo bastante, sí. En Instagram, yo tengo 223 mil. Valeria, ¿cuánto tienes? Yo tengo 160 mil. Y, bueno, yo en mi cuenta nueva, que tiene dos semanas y algo, tiene 25 mil. Uh, Dios mío, pero qué fácil, ¿no? Yo tengo menos tiempo creyendo contenido. ¿Y cuál es el secreto, entonces, como para crear contenido y llegar a esta cantidad de seguidores? Eh, rodearte de personas que te sumen. Totalmente. Yo creo que esa es la clave. ¿Por qué? ¿Quién te sumó a ti, Santi, en su momento? Todos, todos los de la red JAUD me han sumado demasiado. Sí. Sí, porque, claro, tú puedes crecer hasta un punto, eh, estando solo. Pero, claro, tú necesitas de otro público que no te ve constantemente, que te ve colaborando. Y vas tomando personas y seguidores de la gente que te rodea. Y también el hecho de rodearte de personas que son creadores de contenido, eso te ayuda a mejorar tu contenido. Y te estimula también, ¿no? Sí, claro. Hay días que tú no quieres grabar, hay días que estás aburrido, hay días que no tienes ideas. Y, de repente, estoy con Martín, con Valeria, por ejemplo, y les digo, no tengo ideas. Y ellos me ayudan, ellos me aportan muchísimo, así como yo le aporto a ellos. Y eso es una ayuda muy chévere, ¿no? Si yo no me rodeara de gente que me ayuda, que me sume ideas, que está para mí cuando yo estoy bloqueado, creo que no estaría donde estoy ahorita. Mire. Abrazo grupal. Espérate, espérate. Ay. Demasiado sweet. Viste que habla bien. Tienes talento como comunicador. Me quedé trabado, pues, porque me puse muy sentimental, ¿no? El nudito a la garganta, el nudito a la garganta. Pero, ¿cuál fue el primer video, que ustedes recuerdan, antes de estar en Red House, que se hizo viral? O sea, ¿qué? Bueno, yo hago contenido desde hace, desde como el 2017. Sí, tienes tiempo ya. Y, bueno, yo siento que para que un video... De hecho, TikTok no se llamaba TikTok. No se llamaba TikTok. Se llamaba Musical.ly. Ajá. Y, bueno, para... Que hacías cancioncitas ahí. Sí, hacía de todo, te lo juro. Lip sync, transiciones. Yo era... Experto en eso. Todero, todero. Sí, sí. Pero ya va, si tú ahorita tienes, ¿cuántos? 21. Ajá. ¿En ese momento tenías...? Tenía 15, 16 años. Guau. Ok, salías del colegio a montar... Y lo hacía escondidas en mi casa. Ajá, ¿y cuál fue el primer video que se viralizó? Bueno, yo siento que antes no era necesario tener... O sea, por ejemplo, para mí antes, en el 2017, Ponte, viral era un video con más de 100.000 likes. Ok. Entonces, mi primer video viral tuvo como 200.000 likes en 2017, que para mí era... Yo tenía como 5.000 seguidores. Y era yo comiendo cotufas con salsa de tomate. Y es rico eso. A mí me parece normal, pues, o sea, era como... Asco. Es maíz con salsa de tomate, pues. Asco. ¿Tú, Valeria? Eh, guau. ¿Viste? Él tiene que ser locutor, Chavo, Santi. Te va a invitar un día como locutor invitado. Cuando no pase el programa, te invito para que tú lo hagas. Encantado, eh. Ok, ok. Mi primer video viral es que yo soy muy catira porque yo tengo familia húngara. Entonces, el video era como que a veces la gente me dice... Es súper tonto. Decía como que la gente cree que yo soy alemana, húngara, rusa, pero en realidad soy. Y pasaban como cinco segundos y decía, la desgracia de mi familia. Pobrecita la oveja negra. Sí, y ese video me agarró como 5 millones de vistas. Wow. ¿Y el tuyo, Santi? El mío, pero yo tengo muchísimo tiempo intentándolo en las redes sociales. Eso no es un día para el otro. Claro, me acuerdo que mi primer video medio viral fue en YouTube. Yo hacía videos en YouTube. Por favor, no me busquen. Te ha ocurrido. No, de hecho, yo lo bloqueé. Lo borraste. No hay manera, no hay manera de que los consigan. Pero la gente es loca y lo ha conseguido. No me preguntes cómo. Me acuerdo que yo hice una reacción, escuchen bien, a Despacito. Ay, no te quedas, Santiago. Eso agarró 12.000 vistas en YouTube, que para mí era una locura. Me volví loco. ¿Qué existe? ¿Te pusiste a llorar? No a llorar, pero le dije a mi mamá que iba a abandonar los estudios. Así. No, no, no. Yo creí que yo era ya Justin Bieber. Ay, Despacito. Cuando viste Despacito, te pusiste a llorar, era la pregunta. No, me gustó. Me gustó. Y bueno, después se volvió realidad. Después sí, se volvió realidad. Después empiezo en TikTok y yo utilizo TikTok para hacer las bromas o los chistes internos que yo tenía con mis amigos para exponerlos en las redes sociales. Hacer el ridículo frente a millones de personas. Ok. Entonces yo agarré e hice un video donde yo estaba con mis amigos acostados en la cama. Ay, yo lo vi. Entonces durmiendo con un amigo que no es tan amigo tuyo y estábamos él y yo le digo, no, échate para allá, duerme abajo. Y yo durmiendo con los boys, o sea, con mis amigos, y estábamos todos en la misma cama abrazándonos, vamos a ponernos en cucharita, que no sé qué. Y ese video agarró como un millón de likes, creo. No, mentira, mentira, como 300 mil likes. Sí. Qué fuerte, ¿no? Y ahorita actualmente, creo que tienes varios que están, o sea, tú siempre me sales del TL, Santiago. Sí. Una cosa impresionante. Es que yo tengo hackeado el algoritmo, ¿no te han dicho? ¿Verdad? Sí, yo pagué, yo pagué. Es verdad. Yo pagué, yo solté una plática ahí. Ya lo entendí todo. Martín, ¿qué estás haciendo ahorita, por ejemplo? ¿Cuál crees tú que es tu sello en este momento? Bueno, ahorita yo siento que me marcó mucho el, hola, una preguntica. Y nada, siento que fue súper loco porque de verdad yo no lo planeé. O sea, con Eduardo, cuando creamos el primer video de La Preguntica, literalmente era un video de yo preguntándole algo y le dije, hola, una preguntica. Y así salió todo y ahora yo soy el de La Preguntica y me llegan y me dicen, hola, una preguntica. Y yo, hola, ¿cómo estás? Es que no me puedes hacer una pregunta. Incluso tanto, la preguntica me ha llevado a conocer a Prince Royce y todo. No puede ser. A grabar la preguntica con Prince Royce. Háblame de eso, por favor. Verdad, esa fue, yo llegué de Miami hace un mes y bueno, fue un viaje que yo no me lo esperaba porque de verdad hice tantas cosas, conocí tanta gente, fui a muchos lugares que yo ni pensé que iba a ser en 20 días. Y de repente un día una amiga que también hace TikToks, que se llama María Poblina, me dice, mira, me invitaron a una clase con el coreógrafo de Prince Royce que yo quiero que vayas. Y yo estaba en la casa y que, ay, no sé, es que nunca he ido a una clase de baile. Yo bailo en TikTok, pero yo decía, como que nunca he ido, seguro va a gente profesional, no sé qué. No, Martín, vamos, yo te busco. Y yo, bueno, dale. Me he visto. No aguantaste dos pedidas, pues. Exacto. No, no quiero, no, vamos, dale. Él es así. Y nada, de repente entramos a la clase de baile, súper fino todo, e hicimos la coreografía y cuando la terminamos, que ya se había practicado todo el baile, tocan una parte así, ta, 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 ta. Eres el seleccionado. Pero como desaforada la gente que está atando la puerta y yo, pero esta gente no tiene valores. ¿Qué le pasa? De repente la coreografía dice, ¿quién está tocando así? Abren la puerta, entra una cámara y sale Prince Royce, así, y yo. Y lo primero que sale en mi boca fue, soy, soy este momento. Y el bicho nos abraza, no sé qué. Y nada, de repente yo como que me empiezo a mover y dije, maricotón, perdón. Pero Dios mío. Perdón, es que es una marca que estoy inventando ahora. Y. Está rico, está rico. Exacto. Y yo le digo como a su community o a su personal, que mira, sabes que yo grabo videos, que tal, no sé qué. Sí, sí, vamos a grabarlo. Y de repente cuando, a los tres segundos ya tenía el video con Prince Royce. ¿Y qué tal te fue? Súper increíble porque de verdad, imagínate que la preguntica, te llegas a hacer la preguntica a Prince Royce, a Marcos Música. ¿Y qué le preguntaste? Que si bailaba bachata. ¿Y qué te respondió? Y él me dice que, como que sarcástico, como que, tú me vas a preguntar eso. Y yo, ¡ay, voy! ¿Y qué tanto lo planifican? Las pregunticas son naturales. O sea, tú no le dices a él que le vas a preguntar. No, no, no. Y grabaslo. No, él tiene que reaccionar. Ok, ok. No, porque yo vi varios tiktokers, bueno, que han sido contratados en lugares donde me toca hacer entrevistas, ¿no? O sea, a mí me llevan a hacer entrevistas con artistas y de repente hay tiktokers internacionales. Entonces, claro, sí vi unos que eran como más planificados. Ah, no, obvio. Hay algunos que se planifican porque, obviamente, para que sentí, cuando, por ejemplo, me tocó hacer colaboraciones en Miami con personas de Argentina, de México, y teníamos que planificar juegos de palabras donde en su país significara algo y en Venezuela significara otra cosa. Entonces, ahí sí se ponen de acuerdo. Porque no tiene sentido que digamos algo al aire y que no lo entiendan ni de allá ni de acá. Claro. Entonces, ahí sí se ponían de acuerdo y, bueno. Y por lo menos, Valer, ¿qué a ti qué te ha sucedido? ¿Cuál crees tú que es tu marca? Guau. Lo que pasa es que en este mundo se ve como que dos caminos. Por lo menos el caso de Martín y Santi es que ellos tienen personajes. Ok. ¿Y el tuyo? Ellos hacen videos con unos personajes y yo no tengo un personaje. ¿Tú eres tú? ¿Qué pasa? La rubia no rubia de la familia. Claro, claro. Entonces, básicamente, yo hago cualquier cosa, cualquier cosa, y nada, echando cuentos y diciendo yo, oye, a la gente le gusta. Pero algo que me marcó mucho fue hacer videos con mi mamá. La gente todavía me los pide. Como estoy en Caracas, yo soy de Varinas. No he podido hacer esos videos últimamente. Pero a la gente le encanta cuando mi mamá me regaña. Y de hecho, hoy me conocen, la gente me saluda. Ay, ¿tú eres la que tiene el cuarto desordenado? Y yo, sí. Es que incluso yo vi a Valeria por primera vez en TikTok, en un video que me salió, Valeria agarra las notas de voz de la mamá regañándola, las pone de fondo en los videos y hace una receta. Entonces, por ejemplo, yo haciendo un paya de limón. Oh, Valeria, era una desordenada. La cara saqué. Y yo así, con paciencia, haciendo mi torni. A la gente le encanta eso. Y de verdad eres así. Porque qué tan real son ustedes, muchachos, delante y detrás. O sea, porque sabes que hay típicos tiktokers o influencers o no sé cómo llamarlos, que prenden la cámara y apagas la cámara y que... Yo, yo soy ese. Yo soy de 50-50. Es que son personajes, o sea, es como una posición que tú tomas para esto. Ok. Porque siempre tienes que grabar o hablar de cierta manera para que sea entretenido. Sí, y lo que ocurre, estábamos hablando de eso también. A veces es venganza, ¿no? O sea, desgasta. Sí, y pasa muchísimo que las marcas se quedan es con el personaje. Entonces, a veces hay que tener un contacto más directo con ellos para que vean que tú no eres el personaje. Ok. A pesar de que lo interpretas, tú eres otra persona totalmente distinta, una persona más seria, una persona más enfocada, un tipo trabajador, no sé qué, qué sé yo. Pero ellos muchas veces se quedan es con el personaje, ¿no? Este es lo que... ¿Piensan que tú eres así? Sí. Totalmente. Entonces, si haces como el switch, hay que... No, mira, respétame que yo soy... Total, ¿para qué pasa? ¿Qué pasa aquí, ah? Yo, por ejemplo, soy un 50-50. Yo soy como mi personaje, pero yo soy... O sea, mi personaje soy yo. Martín, no me mientas. Tú te despiertas y es... ¡Buenos días! ¿Puede ser? Sí, sí, sí. ¡Hola, felicidad! Puede ser. ¡Buenos días, Sol! Yo soy todo feliz. ¡Buenos días, Luna! Enrede, pero cuando me despiertes y que por favor cállense, no quiero hablar con nadie, tal, qué sé yo. Y que no... Hasta que no tome... ¿Tú tomas, qué, café en la mañana? Sí, un poquito. Hasta que no tome café no me hable. Exactamente. Algo así. Ok, ¿quién va a presentar la siguiente canción? Santi. Ok. Ya sabes, ¿cómo se llama el programa? Primero que nada, que eso es importante... No, La Mega es la radio, ¿no? Ah, ok. Este programa se llama Yo Soy Mega. Yo Soy Mega. ¿Y el slogan de la radio? La Mega Donde Sea. Ok. Pero ya va, hazlo con uno de los... Pero no digas cuál. Yo Soy La Mega. Yo Soy Mega. Yo Soy Mega por La Mega Donde Sea. Y este es el nombre de la banda del de abajo. Y arriba el nombre de la canción. Y bueno, mi gente, vamos con un tema que tiene a la juventud. Vuelta, loquita, ¿no? Estamos acá con los tiktokers de la Rekhausa. Y vamos con un tema que se llama Gobiérname, Gobiérname, Gobiérname de Diamante Eléctrico. ¿En dónde? En Yo Soy Mega. ¿Por dónde? Por La Mega Donde Sea. ¡Véale! La Mega. La Mega. La Mega Donde Sea. Caracas, 107.3 Valencia, 95.7 Maracay, 96.5 Puerto Ordaz, 88.9 Maracay... Todo el contenido que buscas lo tenemos aquí. Arroba La Mega 107 en Instagram. Recomendaciones de series, películas e historias de tus programas favoritos mientras ocurren. Arroba La Mega 107 en Twitter. Las noticias más relevantes y la cobertura en vivo de los mejores eventos del año. La Mega 107.3 FM en YouTube. Revive los mejores momentos de nuestros programas y las presentaciones en vivo de tus bandas favoritas. La Mega Estación en Spotify, para que nunca te falte la mejor música, con nuestros playlists especialmente diseñados para ti. La Mega, en las redes y donde sea. Escúchanos donde sea. Escúchanos donde sea. Desde MundoUR.com Sigue disfrutando de todos los contenidos y la programación de La Mega en tiempo real. Ingresa a MundoUR.com Ubica los audios en vivo. Haz clic en el enlace de La Mega y listo. Conéctate a La Mega desde MundoUR.com Todos nuestros mundos en un solo clic. La Mega. En MundoUR.com Y donde sea. Mis gorditos de chocolate Me endulzan las mañanas Son como un par de mamoncitos Divinos y que están Escúchanos desde la isla nueve Es que son Rodri y Manuel Que lindos son los dos Son mis bebés Mis bebitos Hermanos de espuma Por La Mega Donde sea Vuelve a la vida Siete potencias Ropa en colchón Fuera de forma Buenas, disculpa ¿Qué trae el Fuera de Forma? Le trae un cuarto de taza de chalequeo Una pica de resultados deportivos Y canciones pavosas al gusto Viene en esta presentación Con un estilo bien elegante Como Humberto Turinese Y acompañado de esta salsa picante Como Lavero Gómez Uff, suena divino Divina está esta combinación Con la que aguanta la pela Por lo menos de lunes a viernes De cuatro a siete de la noche ¿Qué? Yo quiero ¿Dónde lo pido? Por La Mega Donde sea Oscar Natalia Oscar y Natalia Y por eso siempre te digo amigo Cuando las situaciones no salen como lo planeado Siempre debes encender un incienso Y girar el asunto Es así, mi pequeña compañera radial Cuando estoy cocinando rodajas de plátano con aceite Temo que se carbonicen Así que siempre les doy vuelta Así son ellos Viven la vida dando la vuelta Tanto que a veces terminan un poco mareados Dale la vuelta De lunes a viernes de una a tres de la tarde Por La Mega Donde sea Si te dieran a elegir entre el viaje de tus sueños O conocer a tu artista favorito ¿Qué elegirías? Ahora ¿Qué pasaría si te dijeran Que en Yo Soy Mega Born to be white Para mí es un placer Sebastián Poder estar contigo El día de hoy Nosotros somos Moral Por La Mega Donde sea El gran Lenita ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Aquí está con nosotros Cultura Profética A toda mi gente de La Mega En Venezuela Los saludo a Cali Puedes conectar con tus artistas preferidos Y te contamos todo lo que tienes que saber del mundo Y sus cosas Junto a Jairam Navas De 11 a 1 pm Yo Soy Mega Todos los días son distintos en Lado B Una excusa nueva para aprender la radio Y escuchar a Manuel González Cárdenas Datapong De lunes a viernes De 9 a 11 de la mañana Por La Mega Donde sea Felicidades Has pasado al siguiente nivel Presiona continuar para seguir jugando ¿Estás listo? Demuestra que no te quedaste dormido en clases Y que eres más sabelo todo Que los wiki especialistas de Radio Reto El receso horarial Donde te exprimiremos el cerebro De una forma muy amable Junto a María José Castejón Y Alejandro León Mira aquí Mira aquí un momentico Ya va ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Pero cuidado Que pueden distraerte Para traerte de tu objetivo Radio Reto De lunes a viernes De 3 a 4 de la tarde Por La Mega Donde sea Todo el contenido que buscas Lo tenemos aquí Arroba La Mega 107 En Instagram Recomendaciones de series Películas E historias De tus programas favoritos Mientras ocurren Arroba La Mega 107 En Twitter Las noticias más relevantes Y la cobertura en vivo De los mejores eventos del año La Mega 107.3 FM En YouTube Revive los mejores momentos De nuestros programas Y las presentaciones en vivo De tus bandas favoritas La Mega Estación En Spotify Para que nunca te falte La mejor música Con nuestros playlists Especialmente diseñados Para ti La Mega En las redes Y donde sea Escúchanos Donde sea De este mundo Sigue disfrutando De todos los contenidos Y la programación De La Mega En tiempo real Ingresa A MundoUR.com Ubica los audios en vivo Haz clic En el enlace De La Mega Y listo Conéctate a La Mega Desde MundoUR.com Todos nuestros mundos En un solo clic La Mega En MundoUR Y donde sea Mis gorditos de chocolate Me endulzan las mañanas Son como un par de mamucitos Divinos sí que están Escúchanos de seis La nueve Y es que son Rodri y Manuel Qué lindos son los dos Son mis bebés Mis bebitos Yú, yú Hermanos de espuma Por La Mega Donde sea Vuelve a la vida Siete potencias Ropa en colchón Fuera de forma Buenas, disculpa ¿Qué trae el fuera de forma? Le trae un cuarto de taza de chalequeo Una pica de resultados deportivos Y canciones pavosas al gusto Viene en esta presentación Con un estilo bien elegante Como Humberto Turinese Y acompañado de esta salsa picante Como Lavero Gómez Buena día Estamos aquí con Martín Con Santi Pérez Con Valeria Núñez Yo no sé por qué Me cuesta tanto Una anécdota súper cómica De los Pepsi Es que Valeria y yo Estamos pasando por la alfombra Y un medio Llegan los reconocidos tiktokers Martín Albornoz Y Valeria Muñoz Y Valeria Y Valeria Que sí, soy yo Y Martín que Y yo señor no Bueno, por lo menos No sé si vieron Que a Michael Melamed Le pusieron cantante Cantante, sí Sí, total Total O sea, que bueno Por lo menos Sabían que hacías Valeria ¿No? Sí, por lo menos Dijeron tiktoker Exacto Está bien Tiktokera Ok, si ustedes se tienen que autodefinir Con una palabra Se tienen que presentar ¿Cómo lo harían? Yo auténtico Ajá Ok, sí Eh, genio Ok 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 Yo no sé Yo no sé Ayúdenme Rubia No, mentira Mentira, mentira Qué blunt Dulce Dulce, dulce Sí, súper dulce Ajá Y si tienen que decir la profesión ¿Sabes qué? Yo llego y digo Bueno, yo soy Hiram Soy locotora Voy sobre ¿Ustedes? Eh, influencer y comediante Ajá Eh, creador de contenido Y tiktoker Creador de contenido Ajá ¿Cuál es la diferencia entre influencer y creador de contenido, muchachos? Porque hay gente que no le gusta definirse como influencer Yo siento que lo que estamos en esta mesa, nosotros tres, somos influencers Nosotros sí siento que tenemos una influencia sobre los jóvenes O incluso entre los adultos Porque Con todo, muchachos ¿Ustedes viven el video que nosotros montamos? Sí Tenía como 63 mil views en menos de 15 minutos Eso crea una influencia Muchachos, ¿por qué no me etiquetaron? Yo creo que ser creador de contenido y ser influencer es muy distinto porque tú puedes crear contenido Pero tener la responsabilidad de ser influencer no la tiene todo el mundo Y eso, eso me gusta Eso lo tomas, eso lo tomas tú Yo siento que tenemos una responsabilidad tomada Claro Y me gustó, muchachos, que me contaron que con, o por lo menos el Meet and Greet Ustedes se ocupaban, a pesar del cansancio, a pesar de las horas De tratar bien a todas y cada una de las personas Es una responsabilidad Por ejemplo Claro que sí Y sobre todo porque hay gente que tiene el sueño de conocerlos Y se puede decepcionar porque Martín no sonrió Y Martín aunque sea un besito lanzaba Exacto, que por ejemplo yo siento que las personas siempre se quieren llevar más que una foto Más que un video, es una experiencia contigo Porque por eso te siguen, ¿sabes? Y si te quieren ver o algo, solo te den por el video Pero cuando te conoces, tú tienes que demostrarles El cariño que tú le tienes a ellos por todo lo que te han dado Y además que tenemos años encargándonos de dar una imagen de alegría De alegrarle a las personas Y que se encuentren con algo que no es lo que tú has reflejado Todos estos años en redes sociales, es chismo Ok, un rotundo no ¿Quién no harían jamás? ¿Yo? ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a redes sociales? Sí, o sea, por ejemplo, viene una marca y que miren Están contratadas, porque aparte los he visto muy activos con las marcas también Muchachos, cosa que me encanta Ok Este, pero viene y que no, mira, queremos que se lancen en Benji Y que no No, sí, no No, sí lo haría No, no, ya lo digo ese ejemplo Pero un rotundo no ¿Qué? Lo que no haría, más allá de esas cosas Es que no trabajaría con una marca que no combine conmigo Ok O sea, por ejemplo, si hay una marca de repuestos de carros No No saldrías y que es la buguía Tu buguía de Red House Vamos a hacer una receta de buguías ¿Cómo cambiar el aceite de tu carro? Por ejemplo, no lo haría Ok, tú, rotundo no, Martín Yo siento que un rotundo no sería trabajar con una marca que no verle por la integridad de las personas que son sus consumidores O sea, por ejemplo, donde la marca como que solo quiera vender, vender y vender Pero no se preocupe por un buen producto, no se preocupe por la imagen, no se preocupe por la calidad que está vendiendo, ¿sabes? Porque muchas veces cuando tú eres embajador de una marca, tú eres la marca Entonces si vendes algo que no es bueno, te van a echar la culpa a ti Claro, total Ok, eso es rotundo no Comparto, comparto con mi hermano Martín Pero no, por ejemplo, o sea, bailarían, cantarían, saldrían con poca ropa Bueno, si yo tuviese el cuerpo que se necesita para ese tipo de cositas Tú saldrías como Jerry D Ok, yo sería Jerry D Pero te fuiste muy provocativo a los Pepsi, ¿no? Normal, o sea, yo siento que Mostrando pechitos Mostrando pechitos, señores, gracias Miren, muchachos se me fue al programa ¡No! Pero Valeria no presentó nada Entonces no sé qué opinan ustedes que Valeria haga la despedida Sí, sí, señor Ok, Valeria, solo vas a nombrar de estos tres operadores el del centro, ¿no? Es Pedro Y todo lo demás creo que lo puedes decir Mi nombre se dice Jairam Ok, todo lo demás es que No Jairam, o sea, tú ve leyendo Si quieres yo te voy ayudando No traje lentes, lo siento Oh my God Ok, vamos a leer Nos despedimos, señores, en una producción de Martín, ayúdala Pero esto no, o sea, Martín hazlo tú No, Valeria, tú puedes, tú puedes Tenga tranquilidad Ella va a decir como el cuento y tú vas a leer los nombres Ok Sí, puede Él la acaba de decir, es esto Ok Ok Nos vamos, señores En una producción de Luivana Leal, arroba Luivi Leal Ok, la asistencia de producción Asistencia de producción Sara Carrillo El tiempo se nos está comiendo No, no te he visto A mí yo te cuento para esto Digamos Edición y montaje Andrés Gafe y Darwis Rivas Ok En la, en los controles No, discúlpame Pedro Velasco Pedro, te amamos, eh Una sonrisa encantadora Eres tú, you rock You rock Ok, y en la locución Tienen que decir mi nombre Y el nombre de cada uno de ustedes Porque cada uno fue locutor Ok Jairam Navas Yo no tanto Santi Pérez Martín Kiwingi Valeria Núñez Y el Red House, señores Con nosotros Gracias muchachos Gracias a ti La pasamos increíble Te les quiero un montón Gracias por invitarnos Esperemos que nos invites nuevamente Estamos esperándoles Mariana, estamos aquí Cuando quieran Pónganos una camita Pónganos una camita Una litera No, mina, gracias Es más, transmitimos el Red House Vamos Vamos Eso puede ser Me gusta Miren, nos vamos, señores Nos escuchamos mañana A partir de las 11 Con más de este contacto Con el mundo de sus cosas